¡Las espadas! ¡Muévete! ¡Esto va a doler! ¡Muévete! Ahora... ...la parte que duele de verdad... ...y fuego... ...su corazón... ...combínalos... ...y tendrás el Ragnarok... ...es la hora. ¡Muévete! 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 ¿Cuánto crees que nos llevará a esto? ¡Valdirias! ¡Los habrá enviado Odín! ¡Los habrá enviado Odín! ¡Los habrá enviado Odín, Álvaro las personajes! ¡Dentrás de mí! ¡Eres mío, niño! ¡No! ¡Me ayuda! ¡Nos vendría bien una ayuda ahora mismo! ¡No! ¡Auda! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Los días de batallar hubieran terminado. Esperaba no tener que ver a mi hijo ir a la guerra. ¡Las flechas sello atraviesan su escudo! ¡Auta! ¡Esos no piensan rendirse! ¡Vuelva a la locura! ¿Saben lo que significa para Asgard? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un cabo suelto que quieras cerrar? ¿La lanza de padre la fabricaron con un anillo? Sí, Drapnir. La forjaron los hermanos Uldra como regalo para Odín. ¿Cómo funciona? De vez en cuando, de la Drapnir gotean copias idénticas. Los hermanos Uldra creyeron que si un anillo de oro era un buen regalo, con un número infinito de anillos se ganaría en el corazón de Odín para siempre. Pero no fue así. No tengo ni idea. ¡No! ¡No! ¡Ay, hola! Tenía el pálpito de que apareceríais. Todo el mundo se está encontrando en Midgard, ¿sabes? Esto será útil. ¡Gracias!